fallece matthew perry querido actor de la serie friends a los 54 años de edad pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento y darle like al vídeo si te gustó e interesó la nota esto lo dio a conocer el medio de tmz la causa de su muerte se debió a un incidente de ahogamiento en su residencia dura noticia para el medio del espectáculo en hollywood pues el renombrado intérprete estadounidense matthew langford perry falleció a los 54 años este 28 de octubre de acuerdo con los informes iniciales de tmz su fallecimiento ocurrió debido a un incidente de ahogamiento en su domicilio aunque los detalles son escasos en este momento se informa que perry estaba realizando actividad física en la mañana de este sábado informes policiales señalan que el actor famoso por su papel de chandler en friends fue hallado en su residencia en los ángeles donde aparentemente sufrió un episodio de ahogamiento las autoridades y personal médico respondieron a una llamada de emergencia por paro cardíaco aunque aún no se ha revelado más detalles sobre lo ocurrido según algunas fuentes perry fue encontrado en un jacuzzi de la residencia y no se encontraron evidencias de drogas medicamentos o sospechas de un ataque en su contra matthew langford perry nació el 19 de agosto de 1969 su carrera se centró en la actuación y la escritura alcanzando la fama mundial gracias a su icónico personaje de chandler bing en la exitosa serie de friends de la nbc durante 10 temporadas y un total de 243 episodios perry cautivó al público con su actuación lo que le valió una nominación a los premios semi en el 2002 el personaje que interpretó en friends se convirtió en un favorito de los fanáticos en todo el mundo y sus frases y gestos siguen siendo recordados tanto por los seguidores de la serie como por la comunidad actoral en general perry también hizo apariciones en otros programas como boys will be boys rowing pines silverspawn charles in charge sydney beverly hills 90 210 y home free a pesar de la positividad que transmitía en pantalla la vida personal de perry estuvo marcada por muchas luchas internas durante su rodaje de la serie y dio con adicciones a sustancias el alcohol y analgésicos particularmente con el bicodín durante años alternó entre el set de friends y sesiones de rehabilitación para superar su dependencia en el 2022 el actor decidió hablar abiertamente sobre esta difícil etapa de su vida compartiendo sus desafíos incluyendo sus problemas físicos relacionados con fluctuaciones de su peso descanse en paz matthew perry o e o o o o o o Amén.